Delegación de Investigaciones y el comisario que está a cargo justamente de los ratrillajes y de la investigación que vinieron a buscar pertenencias justamente de Susana porque según la familia la habitación de ella quedó intacta desde el momento en el que se fue y allí dejó por ejemplo su documentación, celulares, obviamente su ropa, su mochila, la que utilizaba habitualmente para salir y esto que indica Mariana Robert, que ella salió evidentemente para no ausentarse por mucho tiempo porque si dejó sus pertenencias personales justamente aquí en su casa es porque estaba decidida a volver enseguida tal cual como le dijo a su madre, salgo y vuelvo enseguida, aparentemente tenía que pagar algo ella había vendido una cocina en heladera, necesitaba plata urgentemente, se le había vendido a un vecino con esa plata tenía que ir a pagar alguna deuda pendiente y le dijo a su madre, le dejó a su bebé de 18 meses ya vuelvo, vuelvo enseguida, no volvió más, desde hace una semana ¿qué dice la familia? bueno la policía se está moviendo en las últimas horas tendría que haberse movido antes la policía, eso es lo que dice la familia porque ha perdido mucho tiempo la investigación en dar por lo menos con los rastros que lo lleven hacia qué es lo que ocurrió con Susana Cáceres, 42 años, 4 hijos salió desde esta casa hace exactamente una semana y no se sabe absolutamente nada de ella por lo menos que nosotros sepamos, la investigación, la hipótesis principal bueno todavía están veremos, sin demorado y alrededor de él justamente estaría la principal sospecha bueno Gaby nos quedamos con tus imágenes porque sumamos también a Liliana Caruso para entender lo que pasó y lo que no se hizo en la última semana que era fundamental Lili para tener alguna pista más sobre ella claro porque cuando hay una desaparición lo que hay que saber es que inmediatamente hay que hacer la denuncia cuántas veces lo decimos, pero lo cierto es que la policía le tiene que tomar la denuncia a la familia no existe ninguna excusa por la cual la policía no se la debe tomar y que dice la familia, no, no me la tomaron entonces se perdió un tiempo maravilloso hay un digamos una orden, una máxima que figura dentro de la justicia cuando hay una desaparición de este tipo es que tiempo que pasa verdad que huye y es eso, las pruebas que se pueden perder en un tiempo valioso después de una semana ahora están buscando con los perros, ahora están con testigos testigos allegados a Susana y aquellos que estuvieron la última vez con ella ¿Hubo que esperar una semana para esto? y esa es la gran pregunta Mariana, ¿por qué se perdió tanto tiempo valioso? y lo que dijo Adriana, la prima de Susana el día de ayer que conversamos en el móvil que, a ver, la habían visto en compañía del novio a Susana que a la vez el novio tenía gente que no era del agrado de la familia de Susana que le habían dicho, anda con mala junta, justamente lo comentó ayer la prima y Lili también, ese dinero el cual ella había obtenido al vender electrodomésticos como una cocina y como una heladera que tampoco se sabe realmente qué sucedió y a quién se lo vendió, por ahí podría ser allí la pista Sí, se lo vendió a un policía, ya te lo digo esto un policía que es amigo del novio porque el novio fue el que hizo puente de alguna manera para la venta, digamos, y también la compra de esos dos electrodomésticos pero vamos a la causa, al expediente, cómo está hoy lo cierto es que una pista, una pista clara que diga acá estuvo, este fue el último lugar que visitó, no hay ninguna Lili, vamos a repasar entonces, porque hasta el momento ¿cuántas personas declararon y qué dijeron? Hay cuatro hombres que declararon que son los cuatro hombres que recién declararon hoy ¿por qué? entre hoy y ayer a la noche porque son los últimos que se creen que estuvieron con Susana o por lo menos algunos indicios de que fue una plaza cercana donde ella compraba y vendía cosas también y donde hay una especie de feria que ella concurría y muchas veces se encontraba con estos hombres son dos hermanos, un amigo de ellos y el novio esos cuatro hombres fueron los que declararon dijeron no haber estado con ella, no saber dónde está y no tener ninguna pista clara para dar Lili, entre los que declararon hay una persona que está de morada que es su actual pareja ¿por qué? ¿qué pasa con él? El novio que dijo en realidad, aunque les parezca mentira bueno, no, tampoco es para llamarme novio no se sabe, la familia dice que era su novio y que ella lo presentaba así ese hombre del cual sospechó además la prima y parte de la familia porque decía que tenía contacto con gente extraña, rara, la llamó de mala calaña, de mala calaña fue la frase esa persona está detenida pero no por la desaparición de Susana por ahora no hay ningún elemento que tenga que ver directamente pero sí, perdón esto, con esto cierro, un arma, un arma calibre 45 que él se la dio a un familiar para que se la tenga y cuando en realidad lo fueron a buscar y le preguntaron porque si él tenía un arma o no, no pudo justificarlo directamente la entregó a él él está detenida por portación de arma de guerra no por la desaparición Lili, nos centramos hoy hoy estamos con Gabriel Prósperi con estas imágenes trabajando en vivo allí en la zona con distintos rastrillajes pero también se hicieron rastrillajes en otros lugares, ¿cuáles? estuvieron los perros en la zona de Las Catonas del arroyo Las Catonas es un arroyo muy cercano a la casa de Susana también al lugar de esa plaza que les digo que fue vista por última vez en un vehículo es un vehículo Duster una Renault Duster que también el dueño fue uno de esos amigos que les dije que declaró le dijo, no, yo no tengo que ver no vi a Susana todos negaron haber estado con ella tenemos otras pistas, ¿no es cierto? también para contar a ver, así vamos actualizando lo que va sucediendo con esta búsqueda incesante de Susana que hace una semana que desapareció si te estás allí sumando a la edición del diario La Tarde estamos buscando a Susana hace una semana ella aparentemente habría tenido un encuentro con el novio al cual la familia no quería mucho y bueno, seguimos ya también buscándola a Susana a ver, podemos poner la foto de Susana a ver si alguien la ha visto por lo menos a ver si alguien vio a esta mujer que dejó cuatro hijos así es la verdad esta es Susana una mujer joven que lamentablemente bueno, no aparece en su casa hace una semana sí, pero Roberto hay una cosa nadie dijo de la familia que exactamente se iba a encontrar con el novio ojo con esto ella dijo ahora vuelvo se llevó algo del dinero de lo que había vendido se llevó lo puesto dejó el teléfono ¿por qué? porque no le andaba el teléfono en realidad no por otra cosa pero no llevó nada pero se fue se fue con rumbo desconocido no sabían si tenía una cita con el novio o no aparentemente no, dice el novio conmigo no nadie de la familia lo puede certificar Lili, igualmente ahora vengo él dice que no es tan cercana a la relación que tiene con Susana a ver, novio no pero la prima Adriana el día de ayer confirmó que era el novio de Susana este hombre y que además andaría con unas juntas que a ella y a la mamá de Susana quien se está haciendo cargo de los hijos no les gustaría claro bueno, lo que hay que decir el último y era el último punto de nuestras placas es que en base a la camioneta Renault Duster que les decía que era de uno de los que declaró un amigo y que algunos dicen que la vieron a las 3 de la mañana subida a esa camioneta esa camioneta se está peritando el joven dueño la entregó la entregó la camioneta y le dijo revisen lo que quieran que encontraron ahí encontraron manchas rojas pero que pasa en la parte de atrás de la camioneta había pinturas tarros de pintura había algunas brochas no se sabe en realidad si puede ser una mancha de sangre humana puede ser de un animal puede ser pintura la están peritando para determinar si hay algún rastro de Susana dentro de esa camioneta no solo puede ser mancha de sangre puede ser un cabello por ejemplo puede ser uñas puede ser piel eso todavía no se sabe nada la están peritando en estos momentos bueno y allí ya cerramos con Gabriel Prosperi Gabriel que estás allí en uno de los rastrillajes por el momento algún resultado bueno fíjense recién escuchaba lo que decía Lili y ustedes que estuvieron aquí justamente charlando con Adriana fíjense como ha cambiado el escenario esta faja de seguridad ayer no estaba justamente la colocaron luego de que la policía peritara todo este lugar y no solamente la casa de Susana fíjense nos vamos a mover hacia unos metros a la derecha sobre el frente de esta calle de esta vereda y esta finca que tenemos aquí también fue rastrillada hoy por la tarde fíjense que es una finca abandonada o prácticamente con visos de abandono absoluto y aquí vinieron también las autoridades policiales ingresaron gracias a que un vecino pudo abrir este candado ingresaron y revisaron la finca al parecer con resultado negativo porque por supuesto no hubo novedades al respecto también luego de salir de aquí de la casa de Susana fueron a la casa de Alberto Alberto es este muchacho que sería el novio o por lo menos la última relación que se le conoció a Susana la casa queda a unas pocas cuadras de aquí sobre la calle Massa al 2300 también en Villa Trujuy no encontraron absolutamente nada tampoco lo que si se llevaron aquí siguiendo el relato de Liri fueron prendas prendas de Susana justamente para que para que se familiaricen con ellas los perros y en todo caso si hay más deslizajes en la zona puedan justamente buscar a Susana en algún paraje de aquí estamos hablando de Villa Trujuy partido de Moreno enorme superficie para buscar si es que están buscando como parece hasta el momento una aguja en un pajar no.